Tras la sacudida del temporal en las últimas 24 horas, la ciudad recobra su pulso diario. A las 10 de la mañana se han abierto todos los puentes y gran parte del paseo de Salamanca. La alerta roja se ha desactivado a las 9 de la mañana. Con las dos últimas pleamares se esperaban olas muy altas y así llegaron. Pero no han golpeado con violencia y las medidas de prevención adoptadas han resultado efectivas esta vez. En los locales más cercanos al mar ha entrado el agua, por ejemplo, en la discoteca Rotondo a los vestuarios de La Concha, pero sin destrozos. Así estaban las cabinas de La Concha a media mañana. Y en la Talaso de la Perla una pequeña filtración de agua no ha impedido su funcionamiento con toda normalidad. En aquellos puntos donde ya faltaban trozos de barandilla, como en el paseo de Salamanca, hoy el boquete es mayor y el dique del Cursal está cada vez más dañado. El alcalde de San Sebastián ha dicho que para el verano todo tiene que estar a punto y es hora de empezar a ejecutar las obras del dique de la Zurriola. Entendemos que ha tenido que esperarse para que pasaran estas olas de estos días, pero que empiece inmediatamente porque el objetivo, como hemos dicho muchas veces, es que para junio esté todo repuesto. En el paseo nuevo no se esperan más daños de los que ya hay desde el último temporal, pero los técnicos municipales han inspeccionado esta mañana la zona. ¡Suscríbete al canal!